Gracias Juano por venir. No, por favor, gracias a usted. Estás emocionado, es una semana intensa. La verdad que sí, estoy profundamente conmovido y bueno, todavía tratando de procesar todo esto que está pasando, que lo esperamos tanto tiempo. No sabés que hoy miraba Verdades Verdaderas, la vi hoy. Y bueno, para mí era Guido, pero él quería todavía mantener el ignacio. Y me enteré de que tu primo medio que acordó que Pacho, que es el apodo de él, estaría bien por el momento. Estaría bien, y así le estamos diciendo, porque estamos teniendo comunicación ahora estos días que no nos estamos viendo por los grupitos de WhatsApp, esas cositas, ¿viste? Y así le decimos Pacho, que es un punto medio entre él todavía se resiste a alguien y nosotros 36 años fue Guido, así que no le vamos a decir Ignacio. Así que Pacho está bien, porque es natural. Es una batalla cultural, pero se puede negociar eso, ¿no? Por supuesto, Pacho es el negocio perfecto. ¿Cómo fue Estela, tu abuela, te dijo, es músico como vos? Y ella fue a tribunales, a esta cita con la jueza, y yo recibo el llamado de mi mamá, Claudia, que es la directora de la CONADI, y salgo disparado para la casa de las abuelas, para tratar de llegar antes que ella llegara, para que no estuviera sola, porque esa era la preocupación primera, ¿no? De que pudiera estar con alguien a tribunales, no fue sabiendo lo que se iba a enterar, entonces fue sola, y eso como que nos preocupó un poquito. Entonces, bueno, me quedé esperándola ahí en la casa de las abuelas, muy emocionada, y entró en determinado momento, bueno, llegó y me miró así a los ojos, y lo primero que me dijo fue eso, es músico. Siempre tiene esa sensibilidad ella de, nada, decirte la palabrita justa, que me mató cuando me dijo eso, imagínate que, nada, empezar a saber cualquier cosa que supiéramos de él ya era muy fuerte, y saber que es músico a mí me conmovió realmente. ¿Cómo fue el primer encuentro, cara a cara, tuyo, digo? Con él, y fue un poco desigual, porque nosotros somos tantos. Son 14 nietos, solamente 14 nietos, 4 hijos, y usted la tuvo. Estábamos todos, los tíos de él, de mi abuela, todos los primos, nuestras compañeras, mucha gente. Entonces, bueno, fue medio, él iba saludando y tratando de tener los gestos, pero fue un asadito, digamos, con mucho tiempo, que se pudo extender, entonces de a poquito pudimos ir, nada, charlando, y ahora con el correr de los días ya nos va individualizando de alguna manera a través de lo que hacemos, de lo que somos, hijos de quiénes, porque somos 14 de tres tíos, digamos, que él tiene, y bueno, era tanto de golpe para él que lo primero que está haciendo es caracterizándonos de a poquito. Estaba pensando que las relaciones se construyen, ¿no? Y él ha sido tan buscado. Ahora, ¿cómo sabés si te vas a llevar bien con alguien que es tu primo, pero recién conocés, si se parecen, si te puede llegar a caer mal? Digo, preguntas que por ahí la gente no te hace, pero que son normales, me parece. Exactamente. En realidad, hasta que no lo vimos, no sabíamos, viste, por dónde podía llegar a mí la mano, es una cosa medio fortuita, no sabés, y en un punto no, en un punto están los genes, la sangre, eso que se lleva en los nervios, que es intangible. La verdad es que al poquito tiempo de conocerlo te das cuenta de la sencillez, por un lado, y después del buen humor, eso es como un punto muy característico de nuestra familia, que hemos utilizado el humor para exorcizar un montón de cuestiones, de dolores, y él lo trae consigo, entonces nos hace reír un montón, es muy natural. Así que rápidamente nos dimos cuenta por algunas cosas de que es muy probable que nos llevemos muy bien. ¿Y cómo es Estela como abuela? Y es, con nosotros, más allá de ser una abuela con ocupaciones que hemos ido descubriendo a lo largo de los años, porque nosotros no es que nos sentaron y nos dijeron, tu abuela es tal, tiene tal responsabilidad, no, sino que lo fuimos descubriendo. Y si bien en algunas situaciones de nuestras vidas, por ahí, por esas ocupaciones, sabiendo que buscaba al más débil o al que no sabía quién era, no estaba, nunca resignó el costado más puro de lo que es la abuelidad, de alguna manera. De ir a, por ejemplo, a ver, a recitales, a ir a obras de teatro, ir a las recibidas, bueno, a los cumpleaños, a cocinarnos los domingos. Es decir que vos nunca la sentiste ausente como abuela por la búsqueda del que faltaba. No, más allá de que ha tenido que viajar muchísimo y que es una persona casi o más activa que nosotros, o sea, en la cantidad de cosas que hace, pero no, no, porque siempre a su vez pregonó la cuestión familiar y cocina fideos, le gusta mucho esa cuestión de abuelidad y le gusta también organizar. Entonces, digamos, la veo también desde ese costado, de su costado más humano, más sencillo. Y bueno, nada, es increíble, es eso que ven, nunca estaba de mal humor, yo no es que la quiero idealizar, pero es una persona muy especial. Y entre nosotros, no se entera nadie, un poquito celoso de todo el protagonismo de estos días. Mirá, ella se le escapó en alguna que otra nota en todos estos años, que yo era un poco superferido. Ahora, nos vemos. Ahora en un par de notas ya me pusieron que soy el otro nieto de Estela, así que, pero bueno, nada. Claro. Entre nosotros, ¿no? No, pero esos son los matices que hacen que la condición humana sea interesante también, ¿no? No hay blancos y negros y las emociones están todas mezcladas. Quiero hablar de tu música. Le cuento a la gente que por ahí no sabe que Juano es percusionista y baterista, depende de la banda que le toque, que conoció a Patricio Fontanet en el año 2005, después vamos a hablar de eso. Es percusionista de casi Justicia Social, que es la banda que Fontanet formó después de Callejeros, y además tiene otro grupo que se llama La Caverna. Contame de La Caverna, porque hay un tema que le has dedicado a Pacho. Claro, sí, sin saber. La Caverna es la banda que yo formé junto a un amigo íntimo de la infancia, Diego, cuando los dos teníamos 15, 16 años. Y bueno, por estos días justamente acabamos de editar el cuarto disco. Y mirá lo que son las cosas, nosotros lo editamos primero digitalmente, ahora sale físico, pero digitalmente el 25 de julio. Y el 24 él supe después que se fue a hacer el ADN. Y había una canción que yo ya tenía escrita y que se compuso para este disco. Que es esta. Que es esta que suena. La que estamos escuchando, 5 horas. 5 horas. Y bueno, de alguna manera yo me ocupo de las letras siempre en la banda, y quise, a mí un dato, tanto a lo largo de estos años nos hemos enterado de algunos detalles acerca del cautiverio de Laura por testigos, testimonios. Y a mí me impactó muchísimo cuando en una nota en página, el Serie Ríos dijo que había estado con Laura después del parto y que Laura le dijo que habían sido 5 horas nada más el tiempo que había podido estar con él, que lo había parido engrillada y encapuchada, pero que de todas maneras esas 5 horas habían sido increíbles, las más hermosas de su vida. Además, contémosle también a la gente que se cuenta en la película, en la biopic, Verdad es verdadera, se encargó Laura de hacer saber que su hijo había nacido y que probablemente iba a llegar a la casa cuna en una fecha determinada lo que es el amor de una madre sabiendo que probablemente le iban a matarla. Absolutamente. Ella también se encargó de hacernos saber que era un varoncito, que se iba a llamar Guido y que lo buscáramos. Que lo buscara mi abuela y mi abuelo en ese momento. Se ocupó de todo eso. A ella de hecho le prometieron que se lo iban a dar a mi abuela, cosa que bueno, no fue así. Entonces nada, de alguna manera como las letras siempre me han servido para volcar un montón de sentimientos que no sé de qué otra manera administrar en mí, que es muy fuerte, quise en esa letra representar cómo en ese contexto tan hostil, de tanta desidia y de tanto terror, cómo habrán sido esas cinco horas de magia y de milagro en el medio del infierno. Y bueno, salió esa canción que es re loco porque termina diciendo bueno, habremos de buscarte hasta que nos extinga el sol. Uno estaba como seteado en la búsqueda eterna y hoy, por ese grupito que te decía de WhatsApp, todavía no sé qué opinó, pero tuve la oportunidad de saber que lo escuchó y nunca me hubiera imaginado que Guido iba a escuchar a sabiendas de que es para él o para ese momento que iba a escuchar esa canción. No me lo hubiera imaginado nunca. Increíble. ¿Te pusiste en sus zapatos alguna vez? O supongo que varias veces, ¿no? Pero debe estar muy contento, pero qué difícil procesar todo esto, ¿no? Sí. Si yo, que hace desde que nací, que sé que él, digamos, no está y que lo estamos buscando, me está pasando lo que me está pasando. No quiero imaginar él que hace dos meses no sabía que, más allá de las dudas que se les estaban surgiendo, no sabía a ciencia cierta quién era, se acaba de enterar. No quiero imaginarme, debe ser una montaña rusa. Lo que él dice que está muy feliz, que eso, bueno, ya a mí me llena, me completa. Háblame de tu abuelo. Mi abuelo, mi abuelo Guido, sí, bueno, fue el gran compañero silencioso. De Estela, el que fue secuestrado, el que de alguna manera entiendo yo que dio también la vida, porque él quedó muy golpeado. Nunca se recuperó de la desaparición de Laura, del asesinato. Y los días que estuvo secuestrado también sufrió muchísimo la tortura. Y no fue el mismo, nunca más fue el mismo. Pero bueno, yo viví de él quizá otra etapa, donde él estaba enfermo. Pero bueno, era el abuelo que hacía los pollos, los domingos, es fanático de estudiantes. De hecho, yo soy estudiante, es el único de todos los primos. O hay alguna que otra más, creo que Valentina también. Pero después son todos de gimnasia. Yo por él, porque él fue el único que se ocupó de cultivar eso en mí. Me llevaba a la cancha como podía, con sus problemas de salud. Así que tengo un hermoso recuerdo. Por supuesto que el sin sabor, cuando se fue, de que él no pudiera conocer a Guido. Pero bueno, nada, fue un gran compañero de mi abuela, desde el lugar que le tocó. Juan, ¿alguna vez te preguntaste qué pensaría Laura del mundo de hoy, de la política actual, en función de los ideales por los que ella peleaba? Ella ya quería un mundo más justo cuando militaba. Sí, lo pienso. Y también he escrito sobre eso, porque digo, yo a veces pienso que no hay mejor homenaje que recoger a aquellos que se soñó, que soñó esa generación. Así que entiendo que esa es la manera de homenajear a esa generación. Yo supongo que lo veo en mis tíos o en mi vieja que también fueron perseguidos, o mi viejo fueron perseguidos por la dictadura. Digo, mi viejo también tiene una hermana desaparecida por la noche de los lápices. Y veo que bueno, que con sus matices siguen teniendo los mismos anhelos. Por ahí no hay coincidencias con las políticas actuales más desde un costado y desde otro menos, pero no sé, es difícil, es difícil saberlo. Supongo que estaría de acuerdo con muchas cosas y que, bueno, otras, como sucede también con la familia actual, las consideraría cuentas pendientes y sería parte de la lucha por esas conquistas. ¿De qué se habla un domingo? ¿Se juntan todos? Sí, sí, no sabe lo que es eso. Primero también nosotros hemos logrado con los primos, hemos logrado sortear la sobremesa y juntarnos nosotros solos, ¿no? También hacer nuestra propia historia en ese sentido. Eso lo hacemos, de hecho mañana nos vamos a juntar, eso lo hacemos siempre. Estamos hablando de 14 primos. A las juntadas, cuando son días de semana, de noche, los más chiquititos no vienen, porque ahí también los hijos de Kivo son chiquitos. Pero después cuando nos juntamos todos con nuestros tíos, es increíble. Es un compendio de anécdotas y mucho humor, ¿viste? Para ellos también se habla, por supuesto, de política y cuestiones así, pero mucho humor, mucho largar, mucho para afuera, humor negro, o sea, de todo. ¿Humor negro sobre todos los temas? Sí, sí, sí. Sobre todo los que nos, nosotros, digamos, lo que nos ha tocado a nosotros, lo tratamos de, por ese lado también, entre nosotros por ahí, con todo, no tenemos filtro, ¿viste? Y el humor nos ha ayudado. Eso decías al principio de la entrevista y me parece que es cierto, que sin humor hay cosas que no serían posibles de sortear, ¿no? No, 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 porque no. En esto de resignificar el dolor hay un montón de maneras. Digo, una es construir, es el no odio, la no venganza, el amor, y el humor también. Y el humor también. ¿Vos sabés que siempre pienso que yo no puedo creer que haya mantenido la educación? La educación y el temple y el tono estela tantos años, y la admiro por eso, pero también me hubiera parecido perfectamente entendible que mandara al diablo, a más de uno. Sí, pero hay una enseñanza muy en eso, que es práctica, ella la transmite simplemente siendo, que es muy importante, porque digo, a veces, y a mí me ha tocado vivirlo en carne propia con otras causas, a veces se piensa que el dolor es un cheque en blanco para hacer o decir cualquier cosa, y está bueno establecer la diferencia de que realmente el dolor debe ser respetado, debe ser dimensionado, contextualizado, y sobre todo respetado, ¿no? Pero que no garantiza la impunidad para hacer o decir cualquier cosa. Esa frase yo te la escuché en relación con el dolor de los familiares de las víctimas de República Cromañón, vamos a hablar de eso después de la pausa, porque vos defendés a Pato Fontanetti, a los callejeros, que además conoces bien, porque has forjado una relación, y me interesa conocer tus argumentos después de la pausa. Más rec. Estábamos viendo Suerte, un tema de casi justicia social, que es la banda que se formó después de Callejeros, y luego del encuentro entre Pato Fontanetti en 2005 con Juan O'Falcone, se sumó él a esta banda, en esta sos percusionista o baterista. Percusionista. Percusionista. En principio una reflexión sobre por qué crees que Callejeros, más allá de la identificación como músico, que los chicos de Callejeros son inocentes, qué pensás de lo que dijo Chabán, y cómo te hiciste amigo de Pato Fontanetti. No, no es que tengo el pensamiento a la creencia de la inocencia, la verdad es que he asumido la responsabilidad, más allá de que las ideas las tengo desde el primer minuto, pero bueno, de herramientarlas, de sumarle argumentos y contenido, y lo cierto es que los grandes eslogans que se han construido a lo largo de los años fueron no más que una construcción mediática que se echó por tierra en el juicio oral y público. Digo, Callejeros fue una variable circunstancial dentro de una tragedia en la cual conspiraron un montón de cabos sueltos del sistema en el que vivimos, con todas sus fallas, con toda su corrupción, con toda su impunidad, y bueno, esto creo que sigue ocurriendo, y me parece que se empezó a utilizar a la banda como archivo expiatorio para no ir detrás de esos poderes que anidan detrás de este tipo de tragedias. Los eslogans son fáciles de reproducir porque los medios se han ocupado de instalarlos, de que coorganizaban, de que... Eso no está en el expediente, ¿verdad? No está aprobado. No, 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 no. Lo dicen algunos familiares todavía. Sí, pero porque se amparan en la construcción que ellos han ayudado a forjar con los medios y el círculo vicioso de los medios, pero la verdad es que por algo los absuelven en el 2009 con un juicio que dura un año, con 300 testigos, donde no se prueba ni la coorganización, ni el cohecho activo, que vendría a ser la coima, no se prueba ni el ingreso de pirotecnia, un montón de cosas que fueron echadas por tierra, que bueno, uno tiene que salir a devolver los argumentos al debate social porque ha sido postergada nuestra campana durante muchos años, y bueno, esa es la tarea que asumimos, y bueno, por lo menos venimos sumando cada vez más sectores sociales también desde el amor, desde la tolerancia, desde el profundo respeto a los que piensan diferente y perdieron... Al estilo Estela. ...y tratando de parecernos al 1% de lo que ella de alguna manera nos ha enseñado. Después con lo que decí con respecto a Chabán, no hay mucho para decir, Chabán, más allá de sus aportes al under del rock, la verdad es que falló en todo, digo, él como gerenciador sí que le caben responsabilidades penales porque él estaba al tanto de las deficiencias de su lugar y para ahorrarse dinero las dejó tal cual, y bueno, lo que está diciendo ahora no me parece ético juzgarlo porque no creo que sea una persona, sinceramente, que esté en sus cabales. ¿Y a los papás de las víctimas que creen que repudieron a Estela en su momento que los fue a visitar a Patricio Pato Fontaneta a la cárcel, hubo como un cruce ahí entre Estela y los familiares? Yo como te decía hoy, yo voy a respetar profundamente el dolor siempre, creo que es el mismo dolor incluso que tiene Pato que perdió a su mujer. Te quiero preguntar por Patricio porque no ha dado notas todavía, ¿cómo está? Bien, 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 tuve la oportunidad, vino a firmar al lunes y tuve la oportunidad de estar con él y está bien, muy feliz en principio de encontrarse con su hijo, de poderlo recuperar a la cotidianeidad, él lo tuvo, el hijo nació y a los dos meses él tuvo que, se empezó a ejecutar la pena, entonces casi que se perdió ese año y medio del día a día, entonces está como muy ansioso y feliz de poder recuperar ese día a día. Bueno, nada, con respecto a los padres eso, respetar profundamente el dolor pero no admitir de ninguna manera las mentiras, las agresiones, las amenazas, eso me parece que es el límite, por supuesto que ese límite uno no lo responde de la misma manera, ni mucho menos, simplemente establece cuáles son las reglas del juego, después se puede disentir, ojalá el camino este lo hubiéramos recorrido juntos, no se puede, pero se puede disentir, se puede discutir, es el respeto, lo demás me parece que no se puede ni calificar. La última, Juano, agradeciéndote la presencia y la charla, ¿querés volver, quieren volver a tocar con Casa y Justicia? Sí, la vida de los chicos y la vida nuestra y el trabajo de todos es tocar, es hacer canciones y nunca, ni bien Pato pudo volver a reencontrarse con la música, nunca volvió a componer y la idea es que pase un tiempo prudencial y después, por supuesto, volver a grabar y a volver a tocar. Muchas gracias por venir. Bueno, ustedes. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana. Chau.